El nuevo supercamión de Elon Musk conmociona a toda la industria automotriz. ¿Cuándo saldrá al mercado el nuevo supercamión de Tesla? Además de ser eléctrico, ¿en qué se diferencia un camión de diésel? ¿Serán capaces estos camiones de llegar a su destino sin descargarse? El mundo automotor y el sector del transporte comercial están a punto de cambiar para siempre. Desde que Elon Musk puso en funcionamiento Tesla, el mundo ha sido testigo de cómo se convierten en realidad escenarios que antes solo podrían ser reales en el universo de la ciencia ficción. Los vehículos eléctricos del magnate han estado causando sensación desde que salieron al mercado ofreciendo una alternativa ecológica para transportarse con estilo y velocidad. Ahora Musk vuelve a estremecer la industria automotriz con Tesla Semi Truck. El nuevo gran proyecto comercial del fabricante de vehículos eléctricos estadounidense ya ha arrancado de forma oficial su producción. Ha sido el propio CEO de la empresa quien lo ha confirmado a través de un hilo del mensaje publicado en Twitter. Musk llevaba tiempo asegurando que su nuevo camión nos fascinaría. Y vaya que ha hecho lo posible para cumplir con su palabra. Desde luego, el Semi es muy diferente a cualquier otro que podamos encontrar en las carreteras. Imagina un enorme camión capaz de alcanzar 96 kilómetros por hora en menos de 20 segundos sin hacer ruido. Tras décadas de dependencia de los camiones de diésel, el sector de transporte por carretera parece estar listo para dar un paso contundente a la nueva era. La versión 2023 del primer camión potenciado por batería finalmente está a punto de comenzar a rodar por las carreteras estadounidenses. Ahora sabemos que se ha traído Musk entre las manos todo este tiempo de retraso. Finalmente, Tesla nos muestra su esperado vehículo de transporte. Con 804 kilómetros de autonomía y una enorme carga tecnológica, el Tesla Semi Truck está listo para revolucionar el mundo de los vehículos comerciales. Aunque aún desconocen la mayoría de las especificaciones técnicas, se especula que su modo de propulsión estará compuesto por varios motores eléctricos. A continuación, repasaremos todo lo que hasta ahora se sabe de la grandiosa máquina que podría, algún día, convertirse en la manera más eficiente de trasladar mercancía. ¿Qué ofrece la nueva versión del Semi Truck? ¿Cómo funciona? Cuando en 2017 Musk reveló el Semi Truck de Tesla al público en general, las expectativas se fueron al cielo. Sin embargo, múltiples retrasos que aún no han sido especificados hicieron que el camión con batería no estuviese listo para ponerla a la venta. Hasta ahora. Dicen que lo bueno se hace esperar y los fans de la marca esperan que así sea. Se acabó la frustración de los fieles a Tesla. La versión 2023 del Semi Truck por fin ha sido anunciada y, según la empresa, está listo para superar las expectativas. La mayoría de quienes están viendo este video relacionan el término camión con enormes vehículos que funcionan con un motor de diésel. Los camiones de diésel conllevan muchos problemas en cuanto a su consumo de combustible y, claro, mantenimiento. Pero a partir del 2022, la próxima vez que te imagines un camión podría verse como este enorme vehículo del futuro que no hace ruido al andar. La expectativa generada por el nuevo producto de Tesla se ha alimentado, en especial, por la poca información que la empresa ha brindado. Pero por suerte ya sabemos un par de cosas. Uno de los elementos protagonistas de este camión es que funciona con enormes baterías que le dan energía en sus cuatro motores eléctricos. Según declaraciones de Musk, estaría empleando la batería 4680 que ofrece una autonomía significativamente mayor gracias a una mayor densidad de energía. Panasonic Corporation será la empresa aliada que se encargará de alimentar a los nuevos vehículos de Tesla, incluido el Semi. El Tesla Semi podría incluir unas baterías de hasta 1.000 kilovatios hora de capacidad aproximadamente, 10 veces más kilovatios que las de un coche eléctrico de Tesla de gran autonomía. No obstante, estas baterías también supondrán un gran peso para el vehículo. De acuerdo a expertos en el tema, estaríamos hablando de unas 37 toneladas. Esta cifra resulta bastante elevada si tenemos en cuenta que la normativa actual, que para un camión de cuatro ejes sería de 31 toneladas, con el peso de la carga incluida. En cuanto al impulso, el nuevo Semi tiene cuatro motores independientes en el eje trasero, activan las cuatro ruedas traseras. Su potencia combinada todavía no ha sido revelada oficialmente, pero se sitúa por encima de los 1.300 caballos. El equipo de ingenieros de Tesla diseñó un sistema que dosifica la entrega de par en cada una de las llantas. De esta manera, evitan que el camión pierda el control, haciendo de este vehículo uno de los más seguros de la carretera. Además, estará disponible en dos mecánicas, una versión de 482 y otra de 804 kilómetros de autonomía. Sin embargo, Elon Musk ha dejado saber que Tesla ha logrado recorrer hasta 965 kilómetros entre cargas. Todavía no está claro a qué ritmo se fabricará, pero, según palabras de Musk, el modelo será capaz de transportar 80.000 libras de peso, lo que equivale a 36.000 kilogramos. Entre carga y carga será capaz de recorrer 500 millas, que vienen a ser 804 kilómetros. Musk también ha dicho que será superdivertido de conducir. Para que esta autonomía muy superior a la que ofrecen los camiones diesel no sea un problema, Tesla desplegará un nuevo sistema de carga llamado Megachargers. Se trata de unos nuevos cargadores de altísima velocidad que prometen ser 10 veces más potentes que los superchargers actuales. De acuerdo a Tesla, serían capaces de garantizar 400 millas o 643 kilómetros de autonomía, con cargas que no pasan los 30 minutos. La compañía automotriz también ha afirmado que cargar con electricidad es aproximadamente 2,5 veces más barato por kilómetro que llenar el tanque con diésel. Esto significa que las empresas que usan estos transportes se ahorrarían más de 200.000 euros en los tres primeros años usando el semi. Por otra parte, el camión de Tesla también promete minimizar el tiempo de inactividad, ya que puede recibir una carga de 70% en apenas media hora. La empresa también ha ofrecido otros datos técnicos muy interesantes, como que nunca habría que cambiar los frenos, pues tendrá básicamente una vida de freno infinita. Todo detalle importante es que los motores del semi son los mismos que han utilizado en el Model 3. Además, este camión también incluye sensores para detectar inestabilidad y hacer reaccionar cada una de las ruedas en consecuencia. Como ya es costumbre, Tesla no ha escatimado esfuerzos con sus sistemas de seguridad. Aparte, los sensores también han incluido el sistema Autopilot, frenado autónomo y asistente de mantenimiento de carril. Esto significa que luego de largas jornadas al volante, los conductores de este tipo de vehículos podrán encender el piloto automático y aunque no es prudente dormir, sí podrían descansar un poco. Otra de las funciones que tiene el emocionante a los seguidores de Tesla es el sistema autoinflado en los neumáticos del semi. El equipo de ingenieros descubrió que las llantas con una presión menor a la recomendada puede provocar aumento de entre 0.5 y 1% del consumo de combustible. Además, las llantas bien infladas evitan fallas y asegurarse de que los disminuye. Las posibilidades de averiar en carreteras relacionadas con fallas de neumáticos. En cuanto al diseño, Tesla ha revelado varias versiones de Tesla Semi Truck en una destacada para ofrecer unos espejos retrovisores de gran tamaño. Pero en la del 2022 representa un diseño más aerodinámico sin espejos. Se conoce que el equipo de diseño ha suprimido los retrovisores exteriores por motivos aerodinámicos. En su lugar, ha puesto cámaras situadas a los extremos traseros, las cuales envían información a las pantallas interiores ubicadas en la cabina. Sin embargo, todos sabemos lo que piensa Moss acerca de los retrovisores laterales. Prefiere no tenerlos. En cuanto a la cabina, destaca por su diseño minimalista. En el interior, el conductor tiene una disposición de dos grandes pantallas digitales táctiles situadas a cada lado del volante. La nueva consola y el nuevo volante incorporan ahora botones físicos y mandos físicos, a diferente de los propósitos anteriores, que presentan solo mandos digitales. En el caso del tablero de instrumentación, presenta una pantalla renovada con gráficos e información sumamente futurista. El exterior de la cabina destaca un enorme zona cristal envolvente en la parte delantera que se inclina hacia el maletero. Otras características que llaman la atención son las nuevas manijas para las puertas, nuevas molduras negras en la parte posterior de la cabina y rueda expuesta para los ejes traseros. ¿El semitroc resulta rentable para la empresa? ¿Cuándo saldrá al mercado? Si lo que Elon Musk ha revelado sobre su nuevo revolucionario producto es cierto, una realidad posapocalíptica, como la que plantea Matt Musk, jamás sería posible. De ser acertadas las promesas del magnate en cuestión de tiempo antes de que las grandes empresas estén colmadas de estos pedidos a Tesla. A juzgar por sus declaraciones, Musk estará comprometido en ofrecer un producto de primera calidad capaz de acabar con los problemas comunes del transporte diésel. El CEO de Tesla ha destacado claro que su nuevo camión ayudará a los clientes que reciben entregas a mejorar los costos de transporte y recepción de suministros, lo cual le permitirá ahorrar. Una ventaja muy significativa de los semitroc es que, al ser camiones eléctricos, funcionan sin hacer ruido, a diferencia de cualquier otro vehículo. Esto significa que puede operar fuera de las horas de trabajo, por la noche, cuando los camiones de diésel están prohibidos. Esta actividad nocturna ayudará a las empresas a ahorrar dinero. Al utilizar este marco de tiempo, podrán funcionar y planificar el día en consecuencia. En un negocio comercial, es normal que existan contratiempos con las entregas diurnas de mercancía. Normalmente, pueden interferir con el horario de ventas, por lo cual, hacer o recibir entregas nocturnas sería una gran ventaja. Los negocios minoristas verán con muy buenos ojos los mecanismos de funcionamiento del semi. Teniendo confianza en que las cargas llegarán a tiempo, ahora es mucho más convenientes para todos. Ya no sería necesario contar con tanta existencia de productos en las tiendas o almacenes. La precisión con la que un semi puede gestionar el tiempo, le permite realizar operaciones más eficientes desde el punto de vista energético. Pero esto es apenas la punta del iceberg en cuanto a la rentabilidad que ofrece este camión eléctrico. Actualmente, los gestores de flota pueden calcular el centavo cuanto cuesta entregar cada libra de carga con sus actuales modelos de negocio, utilizando camiones de diésel, sin contar los costes de adquisición y mantenimiento. Los camiones eléctricos son varias veces más eficientes que sus homólogos de diésel a la hora de transportar la misma carga. Esto hace de los de semi un modo de transporte más rentable, lo cual es muy impactante para Musk, quien siempre intenta reducir el coste de los negocios. Esa rentabilidad se debe en parte a la regeneración que recupera la energía eléctrica y ralentiza el vehículo, por lo que los frenos de sistema se utilizan menos. Esto reduce las necesidades de mantenimiento. Hablando de mantenimiento, en comparación con los camiones de diésel, el semi destaca porque no necesitan muchos cuidados. Dicha característica significa menos tiempo de inactividad, lo que a su vez supone más oportunidades de generar ingresos, menos dinero gastando en mantenimiento y menos inventario de piezas que mantener. La zona acristalada es tan grande que sus paneles se extienden hasta las puertas. Aunque a simple vista tanto cristal parece frágil, la realidad es que es más fuerte de lo que parece. La gran superficie acristalada del semi está hecha con un material a prueba de explosiones termonucleares. Esto implica otro abaratamiento de costos, pues según informes recopilados por el equipo de Tesla, los cristales de los camiones se rompen una vez al daño. Un parabrisas roto implica problemas de seguridad y más gastos de mantenimiento. Sin embargo, el cristal Thermoclure a prueba de explosiones elimina todos los detalles. Suena bien, ¿cierto? Pues a PepsiCo el semi truck le ha parecido la mejor opción para distribuir sus productos. Los primeros camiones eléctricos de Tesla se entregarán a la corporación multinacional a partir del próximo 1 de diciembre. De esta manera, la célebre marca de refrescos, bebidas y snacks será la primera gran empresa a nivel mundial en emplear el semi para realizar parte de sus labores logísticas y de entregar la mercancía. Ya podemos visualizar a este camión que parece haber viajado en el tiempo desde el futuro, vestido con los colores del conglomerado PepsiCo. ¿Cuál será el precio de la venta semi truck de Tesla? Según la American Trucking Association, la industria de los camiones generó 726 mil millones de dólares en 2015. No es de extrañar que estos números hayan resultado lo suficientemente apetitosos como para que Tesla intente hacerse con una parte. Los camiones semi articulados a diésel de más bajo precio cuestan en torno a 100 mil dólares. A estos vehículos, cada año hay que sumarle 70 mil dólares en diésel y otros 180 mil dólares de costes operativos. Musk supo sacarle provecho a esta realidad y la usó a su favor con este prometedor proyecto de camiones eléctricos. Durante la primera presentación del semi truck, Musk mostró que teniendo en cuenta todos los gastos, los camiones diésel acabarán siendo un 20% más caros del operador por milla recorrida en comparación con un camión eléctrico. El Tesla Semi 2023 estará disponible a partir de 150 mil dólares en su versión que brinda una autonomía de 482 kilómetros. Mientras que el camión con 804 kilómetros de autonomía puede adquirirse a partir de 180 mil dólares. Ciertamente, el precio de la venta del semi supera evidentemente el precio de cualquier camión de diésel. Pero Musk asegura que el Tesla Semi supondrá un ahorro de 180 mil euros para sus propietarios a lo largo de su vida útil, porque no requiere mantenimiento técnico ni combustible. Cuando el Semi fue presentado en 2017, se pretendía empezar a fabricarse en 2019. Pero como ya sabemos, eso no sucedió. Elon Musk dijo a los empleados en un correo electrónico a principios de 2020 que el vehículo ya estaba en producción limitada. En abril de ese año, el fabricante de automóviles anunció en una llamada que la producción del camión se retrasaría una vez más a 2021. Llegó el 2021 y el Semi aún no estaba haciéndose realidad. Tesla notificó a los accionistas que las entregas se retrasarían hasta 2022 debido a la escasez de la cadena de suministro global que afectaba a las industrias tecnológica y automovilística. Otro factor de retraso fue su enorme limitada capacidad de producción de las caldas de baterías 4680 que usa el vehículo. Aunque Musk no ha aclarado públicamente que los problemas de escasez de componentes de la empresa para el camión eléctrico ya se hayan solucionado, ya se empezaron a construir los vehículos. Todo apunta que tras cuatro años de retraso, todo está prácticamente listo para entregar las primeras unidades del camión eléctrico PepsiCo. La compañía fue de las primeras que reserva este acero emisiones destinado al transporte de carga poco después de presentarse. Al parecer, la junta directiva de la empresa quedó muy impresionada por las prestaciones del Semi, pues no escatimaron en encargar centenar de unidades de Tesla. Si bien la empresa californiana ha tratado de mantener entusiasmo al público con respecto a su nuevo lanzamiento, el Semi aún no podrá ser adquirido por cualquiera. En estos momentos, camión eléctrico no puede encargarse ni configurarse en la web norteamericana. Tampoco aparece en las versiones europeas. Otra pregunta que está en el aire es cuál será la primera tirada que se entregará en Pepsi, que hasta el año pasado esperaba 15 unidades. Hasta ahora, PepsiCo será la única empresa con una flota del primer modelo de camiones eléctricos de Tesla. Quizás esta primera fase de entrega sirva como práctica para valorar aspectos como el tiempo de fabricación y los costes. De esta manera, Musk y su equipo podrán definir las estrategias de comercialización de este equipo gigante cero emisión. Aunque el propósito aparente del Semi sean los encargados a demanda, es posible que puedan también estar interesados desde grandes empresas a otras más pequeñas. Además del SemiTruck, en los planes oficiales de la empresa Musk, también está el arranque de la producción de los vehículos Cybertruck, un todoterreno SUV y del deportivo Roadster. El magnate anunció que la manufacturación de estos ejemplares se daría a lo largo de 2023. Estas máquinas que estarían construyendo en una nave anexa a la planta de Nevada, donde se estima una producción semanal de 5 unidades, aunque en los planes de Tesla está llevar su producción a la nueva ensambladora de Texas para incrementar este ritmo. En medio de tanta incertidumbre, Tesla asegura que en el tercer trimestre del 2022 tuvo un nuevo récord de entregas. A pesar de las dificultades logísticas, la producción ha superado el número de entregas. La marca ha entregado 343,830 vehículos y ha ensamblado un total de 365,923 coches. El Tesla Semi llega con muchas incógnitas por resolver, pero al parecer ya todo está listo para verlo rodando por las carreteras nocturnas del mundo. A pesar de los retrasos y del universo de dudas que rodea Tesla Semi Truck, todo parece estar llegando a un final feliz. Solo falta conocer la opinión final del cliente. ¿Estará PepsiCo contento con los resultados? Esto ha sido todo por esta entrega. Hasta la próxima.